¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy chicos volvemos con Cyberpunk Me gustaría que me dijeran cuántos es lo que puedo llevar No sé si me entienden Porque probablemente puedo, o sea, gastar material Porque sí, no sé si me entienden Que tal vez me entienden A veces piensa que hay cosas que no tienen sentido No me dicen exactamente cuánto es lo que puedo llevar Y tampoco estoy revisando lo que tengo Me voy a quedar solamente con los fusiles que sean de un color específico Como azul, por ejemplo El resto me da todo lo mismo Todo lo que sea verde No me sirve Este es morado, vamos a sacar un poco de eso No lo mismo Vamos a hacer la misión principal Es primera misión principal que hacemos Buenas señor, un placer Dexter de Sean en carne y hueso Más carne que hueso En marcha ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? Vivir tranquilamente como un don nadie Y morir de viejo apestando a meados O pasar a la historia de forma gloriosa Antes de cumplir los treinta Aquí hemos venido a ganar, Dex A cualquier precio Un clásico No esperaba menos de un joven entusiasta y resuelto Mis respetos Ahora escúchame bien Tengo un proyecto entre manos Que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros Espera Ahora me toca preguntar a mí ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podías haber pedido a Jackie o T-Bag que vinieran aquí Podías haberme dado un toque Igual soy un antiguado Pero me gusta mirar a los ojos a mis socios Ya he tenido el placer de conocer a Chuck Y la encantadora T-Bag le solucionó una papeleta a un servidor Hace dos años Y aquí seguimos Además Había pensado en ti para esta misióncita de prueba Pero ya llegaremos a eso Venga, escupe ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico Un biochip para ser exactos Tienes que robarlo Así de sencillo Y supongo que pertenece a un acorpo, ¿no? Ajá A Arasaka No será un problema, ¿no? Las corpos no merecen un trato especial Coño, no te andas con chiquitas Me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Melstrom Algo que conviene solucionar Por otra, una reunión Algo sencillo La clienta anda nerviosa Quiere negociar con alguien del equipo La clienta, ¿de qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker Investigarla no fue fácil Hice correr la voz de que buscaba info Vale, ¿y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque Me dijeron que dejara de indagar y punto En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo Ya sabes, que dé el cien por cien Un servidor está descartado T-Bug no es que sea muy sociable Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas Ya sabes a qué me refiero Lo que nos lleva a ti ¿Qué problemilla tienes con Melstrom? ¿Os lleváis bien? Enchófate el pincho La historia es un tópico Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas Asaltaron un convoy de Militec y se llevaron el equipo Lo que no sabía la Corpo era que Melstrom estaba en el ajo Verás, el convoy transportaba el Cabeza Plana Un robotito de combate, un prototipo Y yo tengo que hacerme con esa Supertech militar Si no conseguimos el robotito Nos quedamos sin el chip de la saca Y así ni seremos felices ni comeremos perdices Pero no te emociones, es de un solo uso Les compré ese trasto a los Melstrom Con todas las de la ley El problema es que se lo compré a un caballero Que respondía al nombre de Brick He dicho respondía Porque Brick era el líder Tres días después de cerrar el trato Su amigo y colega, un tal Simon Randall Alias Royce, le dio bien por el culo Ahora Royce está al mando Y no tengo ni idea Si va a mantener la palabra de su predecesor Para Basinry, una tal Meredith Stout de Militech Ha desarrollado cierto interés en dicho convoy ¿La agente Corpo de Keba? Vete a saber Ha estado pateando la ciudad Preguntando por el convoy Como si le fuera la vida en ello La única pista que tiene Está atada en su maletero Tiene toda la pinta de que se la jugaron Mientras esperaba el transporte El traje del maletero debe de ser Su principal sospechoso No tiene pruebas contra él Pero lo retiene por si las moscas Tiene que encontrar el equipo robado Antes de que sus jefes se enteren De que la ha cagado Vaya, vaya Impresionante delucción Naturalmente puedes usar esta información Como te plazca Espero que bien Claro que para ello Necesitas la info de esa pájara Te la mando Todo cristalino En marcha Así me gusta Organizaré la reunión Con la señorita Parker En el lisis Pero el cabeza plana Es cosa tuya El cabeza plana Solo una cosa más Una vida larga y tranquila O breve y gloriosa ¿Me está preguntando? ¿O no hay que decir? No Nos vemos Yaquitos He hablado con Dex Mira por donde va Como que sí Como que no ¿A poco no? Yo creo que cambiaron las voces El colega sabe proteger su chiringo Nos quiere mandar curros pequeños Preparativos, creo Antes de lanzarnos al trabajo de verdad Está ese bot de combate Un prototipo militar Los Melstron lo mangaron Luego Dex pagó para hacerse con él Justo antes de que los matones cambiaran de jefe Sí, sí Me enteré de eso Royce vs Brick Una adquisición hostil Resumiendo Dex quiere que hablemos con Royce También nos dio el contacto De un agente de Militech Pero no sé si nos será de mucha ayuda Joder, no pareces muy entusiasmado ¿Qué sabes de ese tal Royce? Está bien pinche loco De una forma especial Los adictos consumen droga Pero Royce consume cromo Luego está la otra movida Hay que reunirse con la clienta Que encargó el trabajito Evelyn Parker ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo Dex me dio permiso Él sabe lo que hace Así que ¿Cómo le quieres hacer? Melstron o Parker Que va primero Yo digo que visitemos a Melstron Con las armas bien cargadas Va, 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 va En ese caso me lanzo al Old Foots Y bajo la nariz al piso para Busmear Ahí te ves A ver Espérame un segundo Que tengo la cagada Y no quiero tenerla Ya Eve Estaba pensando que no puedo empezar Tu Ver Ver Periculo En primer división Llamada Llevando una camisa Tucha Andrajos El viento Sopla mucho más fuerte En la cima del mundo Y es donde El tema es O sea Yo compré La edición Deluxe ¿Ya? Pero Voy a ser honesto Ni me acuerdo Ni me acuerdo Que te daba La edición Deluxe No me acuerdo No sé El parque tiene La mejor emoción De la ciudad Una montañera No sé ¿Qué pasa? Un poco de algo. Es que la de Eddie ya han cambiado de mano. Un poco de algo. A ver, señor B solo quiere regalar una vez más que la de Eddie ya han cambiado de mano en términos que me van a usar su maniátrico y yo. Una seca redonda de 10.000, parece. Así que cuando vayas ahí, no dejes que te chantajeen. Ahora, aquí, ¿qué es lo que hay? Porque acá hay un par de matones, pero no veo nada. Entonces... A ver, que no vuelvan suena. Ya, bueno, voy a hacer... Voy a hacer esta misión de acá, ¿no? Que tal vez... No, me conviene ir a para acá, no. O sea, me conviene ir en auto. No usar el teleport. Está... Está cerca. Este de acá es una misión secundaria, pero... Igual vale la pena. O sea, este tipo me va a pagar 10.000 por hacer este tema de recuperar su robot. Ya, lo que les comentaba. Bueno, la edición deluxe algo traía, no me acuerdo qué exactamente, pero... No podría decirles exactamente qué. Porque tendría que revisarlo y ver qué onda, pero... Yo vuelvo a decir esto que lo comenté en un video en otro juego, pero... A veces siento que las ediciones deluxe no valen la pena. Porque las cosas que traen son muy, muy básicas. ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede hacer que se quede No se puede hacer que se quede Tengo que estar atento a mi vida, porque si no, la pasmo. Tengo que estar atento a mi vida. Ahora, claramente los cuerpos blancos solo traen cosas básicas y los cuerpos verdes traen cosas más importantes. Debería solo recoger los cuerpos verdes, honestamente, porque funciona de esa forma, no funciona otra. Ahora, como pueden ver, igual hay información confidencial o cosas del estilo que tal vez puedan servirme si les cogeré todo lo demás. Ahora hay una cámara, pero ¿dónde? No. 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 ¿Por qué? O si no... No sé, no sé, puede que me pueda servir para una misión que no tenga los puntos necesarios Y los repartí de una forma que tal vez no debía repartirlo, no sé si me entienden Hay misiones que te piden ciertos puntos, digamos No sé si vale la pena, honestamente, hackear esa weá Va a ser bien honesto nada más Va a ser bien honesto nada más El hackeo lo uso, pero yo soy más agresivo Ah, las cámaras, ¿no? Está llena Es decir, un equipo hackeado mejor que tengo, porque... Que tengo es una mierda Se ha de escurrir No, 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 no ¿Qué puedo hacer? Quiero ver qué es esto Solamente por saber Un equipo es de escurrir ... ... ... Un equipo es que lo veo bastante Vale, vale, y nunca sé qué cosa es la verdad. Ayuda, ¿no? Es que tendría que correr el auto, yo creo. Para poder sacar eso. Pero bueno, dalo a mí mismo, la verdad. Si era como para ver qué era lo que... Nada muy importante en esto. Dejé dos cadáveres ahí, no me importa. No quiero que destrocen el auto. A ver, ¿de qué estás hecho? ¿Por qué? Sí. ¿Tienes miedo, mierdecilla? No tengo miedo. 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 Pero, creo que por lo menos desde ahora solo voy a recoger lo que es verde honestamente. Por el simple hecho de que... Es lo que me sirve y el resto de la rayanga... No creo que seamos útiles Se va a cañar O sea, acá está este, pues lo podría hacer de esto Matrícula de honor Voy a matar a estos de aquí, que tengo dos Tengo este que está muy cerca Encargo cerrado Tengo reputación 11 Pero tengo solamente... Ah, puedo crear de estos también Tengo 10.000 de cada uno Tengo 10.000 de cada uno Ahora, fíjense que Estos tienen dos slots Este tiene solamente un slot Y los requisitos para esto Nivel 8 Constitución nivel 6 Tengo, yo soy nivel 6 Tengo reputación 11 Por ahora voy a guardar Lo que voy a hacer era crear Voy a crear... Eh... Balas... Voy a crear solamente 10 Para ver cuántas balas me dan O sea, con menos de 10 puedo sacar 600 balas Voy a crear uno Voy a crear uno Y voy a ver cuántas balas me dan con uno Porque... Nunca lo he... Nunca he creado uno ¡No! ¡No! ¡Venga! A ver qué sabes hacer ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Duro! igual hay armas no se, deje de ir a recoger por ahora lo que pasa es que he visto que hay armas que son de color cero honestamente de color blanco que son mejores de lo que tengo lo he visto así que dije hace un ratito que no iba a recoger nada blanco y como dije esto del hackeo no se si valga la pena algo te dan no voy a decir que no pero si claro si intervinieran los tres a la misma vez ganarías más pero no se nos faltan nos faltan todavía nos faltan cosas espera que termine el bloqueo voy a ir acá y esto está cerca de algún lugar que yo pueda ir voy a ir acá como para llegar rápido y de ahí voy a usar voy a usar el teleport lo que pasa es que moverse por el mapa manejando si es entrete pero ya después de un rato empieza a aburrir por ejemplo miren acá apareció uno no sé si no lo hice pero yo había limpiado esta zona completa sé que este no lo había hecho un fixer no ese yo sé que no lo había hecho pero este no sé por eso digo que tal vez vuelvan a aparecer o no pero hay solamente uno en ese lado así que voy a ir por las misiones no más por ahora si tengo uno cerca bueno lo hago porque lo tengo cerca pero solo si lo tengo cerca y si bueno si me plaza hacerlo lo hago pero no sé creo que por ahora las misiones secundarias o principales me van a dar más experiencia igual va a llegar a un punto donde voy a tener que hacer misiones secundarias no creo que haga puras misiones principales o sea lo olvido pareces un poco rayado cariño te apetece un poco de neurotox claro venga alto ahí reglas de la casa habrá una penalización por cualquier grabación no autorizada nada de drogas y manos quietas si alguien te llama la atención no te pones en plan pulpo buscas a esa persona en el catálogo pides una neuro y te metes en una cabina de verdad te parezco tan pardillo ya me lo sé pues para adentro pásalo bien campeón bienvenido al lisis joder pero que carita más mona tienes gracias soy hermoso lo sé que te sirvo algo que hay en la carta pura mierda busco a evelyn parker sabes si está aquí quien quiere saber alguien que da buenas propinas cuando le dan las respuestas que buscan agradezco el gesto en serio pero no me pagan por hablar todo lo contrario de hecho mateo todo bien lo estaba esperando lo que me estaba fijando es que hicimos una misión una y avanzamos del 1 al 5% entonces eso quiere decir de que el juego tal vez no es tan largo como uno cree que es no sé si me entiende probablemente no lo sea yo tengo estas de acá no lo sé Tras ti. ¿Senson? Es el único tequila que bebo. ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo. O quizás solo ha sido suerte. ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Porque la verdad es que este no parece tu garito habitual. Me lo tomaré como un cumplido. Venga, conozco un sitio donde hablar sin oídos indiscretos. Mateo, nos vamos a la sala VIP. Si alguien pregunta, no estamos aquí. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser una salida como yo? ¿Por qué no me dices la verdad sin más? Un normal, algo exo. Te lo acabo de decir. Dexter te ha puesto por las nubes. Dice que eres profesional, eficiente y de confianza. Espero que no exagerara. Supongo que me lo hice. Si me ponen esto es porque lo puedo hacer. Soy bueno en lo que hago. Y tengo un equipo de primera. Nunca la he cagado con un trabajo. Eres consciente de que no te necesito para reventar el terminal de la esquina, ¿verdad? Esto es mucho más gordo. Soy el mejor y sé dónde me meto. Dex lo dejó claro. Es un curro peligroso. Por cierto, ¿hace mucho que curráis juntos? ¿Es que escribes la biografía de Dex? Lo siento, pero no lo conozco demasiado bien. En otras palabras, que apenas os conocéis, pero te meten este trabajo. Curioso. Joder. Si te estás rajando ya, Amadex. Puedo esperar. Seguro que no diría nada que no haya oído ya. O que me interese oír ya, pues. Lo único peor en ese sentido que un Fixer es un vendedor de coches usados. Por ahora mejor me fío de mi instinto. Vayamos al grano. ¿Qué tienes para mí? Tu objetivo. Espero que sepas cuál es. Se llama Relic. Parte del programa Preserva tu Alma. Y sirve justo para eso. Pero es de Arasaka. Lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones. Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad. Pero yo solo quiero los datos. El chip está en el Compeki Plaza. El hotel. ¿Has estado allí? Arasaka tiene buena mano con esa cadena de hoteles, pero entre nosotros, el Compeki de Tokio está por encima de los demás. Pero los dos son exactamente iguales. El personal de jabón. El servicio es inmejorable. Singapur, París, Washington... En comparación parecen los primos pobretones de la familia. Bueno, eso es difícil discutirlo. ¿Y dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta. Es la de Yorinobu Arasaka. ¿Yorinobu Arasaka? ¿En Night City? ¿Va a ser que esta vez los panfletos decían la verdad? Está en boca de todos. El único hijo que le queda a Saburo Arasaka. El supuesto heredero del imperio. ¿En la ciudad? Venga. ¿En serio? ¿El emperador va a ceder su trono después de 150 años? Lo dudo. En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka. ¿Y tú eres una de ellos? Mira, si te quedan ases en la manga, es la hora de ponerlos sobre la mesa. Esto te va a poner los pelos como escarpias. Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka. Ha hablado con Nedwatch. Planea vendérselo. ¿Te vale este as o tengo que dártelo todo mascadito? Vale, así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto porque Yorinobu se lo llevó en secreto. ¿Y bien, dónde lo guardan? Probablemente en un receptáculo especializado que imite un entorno neural. Por fuera parece un maletín como cualquier otro. ¿Y ese maletín qué es? Pronto lo verás tú mismo. Si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka. Sé algunas cosas de Yorinobu. Estudió economía y bioteca en Tokio para complacer a su padre. Saburo lo preparaba para ser su sucesor. Pero entonces Yorinobu se desconectó de la corporación. Se unió a los dragones de acero, nómadas de Tokio. Dicen que querían dar un golpe en Arasaka o hundirla. Esa chispa de rebeldía juvenil acabó como suele ser habitual. Yorinobu volvió al redil, pero quedó un regusto amargo. Sabes del tema, pero existe otra faceta de él. Un tipo inteligente que siempre ha tenido sus propios planes para la corpo. Parece que se lo juega todo con esto del Relic. Sí, porque se ha tragado la bola más grande de esta ciudad. La de que se puede conseguir y mantener el control de lo que sea. Vale, ¿qué viene ahora? Estoy empegada. Ahora viene lo mejor. Sígueme. Tengo algo para ti. ¿Debería venirte bien? Una neurodanza del Compeki Plaza. ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón. ¿Es que crees que las neuro solo valen para sobar tetas virtuales y cascársela en la cadena? Pues no. Pueden ser una herramienta de la leche para analizar detalles que la percepción humana, incluso aumentada, es incapaz de percibir. Es justo lo que necesitas. ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu. El interior en todo su esplendor. Pero el Relic encuentra lo solito. Espero haber captado detalles suficientes para conseguirlo. ¿Quieres decir que has grabado todo eso? Implante grabador de Neuros. ¿Te parece mal? No, para nada. Veamos esa neurodanza. Judy nos echará una mano y es una MOX. Además, nos conocemos desde hace años. V, esto es importante. Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. Siempre ha ayudado. Confío en ella. Pero es una MOX, no una nueva incorporación a tu equipo. Intenta no olvidarlo. Así que sé bueno. Ve pisando huevos y cuidadito con lo que dices. Tranqui. Aunque no lo creas, sé manejarme. En los negocios y en la vida. ¡Ey! ¿Qué onda? Este es V. Viene por lo de la neurodanza. ¿V? Te presento a Judy, la mejor editora de neuro que conozco. Bueno, ya basta. Me va a hacer vomitar. Yo revisando todo. ¿Qué hay, Judy? Compilé tu neuro, Eva. ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques, pero sí, servirá. V tiene que sumergirse bien profundo. Eso es lo más importante. Entonces, calibrémoslo a su medida. Créeme, he hecho cosas peores. Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig con el que tenemos que lidiar. Entonces, metemos a V. Que eche un vistazo, que se dé una vuelta, ¿vale? ¿Cómo la ves, V? Una neuroembrota. ¿Es tu primera vez? Puedo con ello. Vamos a empezar. Muy bien. Muy bien. Siéntate, acomódate y deja que me encargue. Un calzón sencillo, vieja. Primero, debo crear tu perfil sensorial. Vale, dale. Pero dime que no dolerá. No te dolerá. Esta vez no. Muy bien. No te muevas y mírame. Voy a iniciar el análisis. Vas a sentir como un cosquilleo. Ahora, ajustaremos la óptica y las demás lecturas sensoriales. Mira estas dos pantallas, muy fijo, como si estuvieras en el oculista. ¿Y voy a tener que hacer todo este lío de la calibración cada vez? Claro que no. Pero la espera lo vale. Dame dos minutos más y verás lo que el análisis de neuro puede hacer. Un segundo. Tengo que ajustar los limitadores del receptor de dolor. Bien. Todo listo. Primero tenemos que probar tu perfil. Te daré una neuro para turistear. Puedes usarla para conocer el editor. A ver, ¿cuál podríamos...? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos. Aparte, no tardará mucho. Tengo algo aquí. Debería ser perfecto. Pues dale. Primero te voy a dar la versión adaptada para que te acostumbres. Luego pasaremos al modo edición. Sumergiendo en tres, dos, uno. Ah, ya me acuerdo esta, weá. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locuachones del estudio. Lo capto. Y recuerda, vamos con todo. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. Vamos, entra. Yo creo que cuando yo jugué no estaba atrasado. Abajo todos, al suelo. Os quiero ver besando al suelo. La pasta, ya. O te juro por Dios que te reviento. Eh, vale, vale. Yo, yo... Ya. O te vuelo la cabeza. Respira lento y profundo. Tus niveles de adrenalina y cortisol se dispararon. Pero eso te activó los bloqueadores hormonales. No pasó nada. Estás bien. Ha sido intensito. He sentido el dolor del tipo, su estrés, su... Esperanza. Esperanza mezclada con otra movida. Quizá tomó un chingo de estimulantes. Estarás bien. Ya tengo todo preparado. Pasemos al modo edición. No, yo sí me acuerdo de esto de algo, mi Dios. Esto salió hasta en un trailer, me acuerdo. Cortaré el enlace a la matriz sensorial del grabador de la neuro. Podrás ver todo sin problemas. Tienes toda la escena. En el modo análisis tienes el control total de la cámara. Puedes moverte, acercar o alejar la vista en lo que quieras. Como si fuera tu propio mundo. Entonces, en el modo análisis, controlas la reproducción y puedes pausarla cuando quieras. Y luego, usas la consola para quitar la pausa. Intenta... El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locochones del estudio. Lo capto. Orgásmico, ¿no? Pero no es todo. Puedes acelerar las cosas o rebobinar lo que quieras. Pruébalo. Rebobina todo hasta el principio. Bien, chido. Ahora adelántalo rápido. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, conoce mucho, abres cancha y le voy claro. Bien. También puedes reiniciar la grabación. Eso te llevará justo al principio. Hazlo. Esta es la parte divertida. Esta es la razón por la que estás aquí. En el modo análisis puedes ver e incluso escanear detalles del entorno que grabó la neuro. Enfócate en el arma en la que el amigo le da a este pendejo al principio. Ahora escaneala. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locochones del estudio. Lo capto. Y recuerda, vamos con todo. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. O sea, yo lo veo mal. Vamos, entra. Eso, ahí mero. Ah, bueno. Sigamos. A ver, al tiro. En el modo análisis puedes detectar conversaciones y ruidos del entorno que pudo haber captado el grabador. Esta tech graba todo. Hasta el último detalle. Incluso sonidos e imágenes que no se pretendían grabar. Para ver las fuentes de las lecturas sensoriales grabadas, cambia la capa del sonido del editor. Inténtalo ahora. Muy bien. Ahora puedes ver varios sonidos distintivos en la tienda. Elige uno y enfócate en él. A morirla, malditas pendejas. Pues qué provisiones. Yo me encargo de la caja. ¿Por qué no me chupas la verga? Entonces, ¿qué tal? Alucinante. En serio. Es como si todo pasara justo al lado. Así funcionan los implantes de grabación de la neuro. Captan todos los elementos del entorno. Luego, un editor los modifica y los hace resaltar. Sigue probando el sonido. Explora un poco. Cuando te aburras, pasamos a otra cosa. A veces se pueden analizar capas extra en lo bruto. Cosas que captó el cyberware del grabador. ¿Cómo qué? F tiene ópticas Kiroshi que captan ondas infrarrojas. O sea, que en su grabación tendrías que poder detectar lecturas térmicas. Mola mazo. Esperemos a que este tipo golpea al idiota del mostrador. ¡Al suelo! ¡Os quiero ver besando al suelo! También puedes escanar personas. Acércate a esa chica herida e intenta escanarla. Llegamos con algo más. Salta la parte en la que le meten un plomazo a nuestro artista. ¡O te juro por Dios que te reviento! ¡Eh, vale, vale! ¡Yo, yo, ya! ¡O te vuelo la cabeza! Lo ves, le metieron un plomazo y ni siquiera se lo esperaba. Pero tú sí, aquí viene mi parte favorita del juego. ¿Ves eso que parpadea en la entrada? Es una cámara de seguridad. Seguro que capturó a nuestro tirador. Lo verás en un segundo. La cámara envía la imagen a la pantalla detrás del empleado. Regresa cuando la pantalla está en el campo visual del chico. Escaneala. ¿Su propio chumba lo atoró? Es posible que lo tuviera planeado. Un aneuro como esta debe valer una buena suma de payuca. Los fanáticos de la aneuro pagarían una fortuna por ver una muerte de verdad. En fin, si viste suficiente, pues ya llégale. Ya llégale. Me gusta cómo habla la mexicana, la verdad. Increíble, ¿no? Es una pena que las neuras que hacemos solo sirven para hacerse una pinche paja. En fin, ¿todo listo para ver tu grabación? No sé. Vamos a hacer una pausa. Todavía me siento como ese tío cuando no puedo más. V, no tenemos tiempo. Aguanta, por favor. Vale, vale. Adelante. Necesito que T-Bag se conecte. Ah, chinga, chinga. ¿Quién? Una Netrunner de mi equipo. Especialista en seguridad. Ella me dirá que tengo que buscar. No es un problema, ¿verdad? Pues sí, es un problema. No es lo que acordamos, Ed. Judy, T-Bag es una pro. Discreta de cojones. Puedes confiar en... ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? Judy, por favor. Nunca te pondría en peligro. Lo sabes muy bien. Bueno, V. Llama a ti, Vos, y empezaremos. Eh, V, ¿qué hay? Vag. Mira, tengo una grabación del Compequi Plaza. Una neurodanza. ¿Compequi? Ah, me lo imaginé. ¿No estás solo? Diva que eso es lo de menos. Tú céntrate. Necesito que me ayudes. No tengo ni zorra de qué buscar cuando esté dentro. Vale, te llevaré de la manita. Conectando a tu equipo. Me tienes que dar acceso. Abriendo el puerto 1779. Protocolo de seguridad. Bien, estoy dentro. Deberías estar recibiendo mi solicitud. Ya. Lo tengo. ¿Lista? Un milisec. Vale, conexión confirmada. Ahora un hielo rápido temporal y listo. Cuando quieras. Dale caña, Judy. A ver, veamos. ¿Qué onda? Hemos estado ya 20 minutos. Vale, V. Abre bien los ojos. Hay que averiguar dónde guarda el reno. Es que ya no necesito desviar a la puerta. Pareces un buen cacho de carne follable. Evelyn. Ella. He notado su miedo. Pero supo controlarlo rapidísimo. He dicho que no. Esto me va a costar la vida. Entonces morirás por una buena causa. Pero yo... Ponte cómoda. Dame un minuto y enseguida estoy... Escucha la conversación, Ube. Puede que sea importante. Sí, pero por ahora... Lo puedo decir. Contigo. Voy a hacerlo opcional. Pronto lo veremos. Mi padre es un anciano cansado. Sin visión. Sí, estaba en inglés. No estaba en español. Y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita y rompibre. No me he acordado de eso. Vaya, el champán no está mal. ¿Le han subido el sabor? Tranquil. No va a cambiar ahora. Entendido. Es suficiente. A colgar. Vuelve al principio de la conversación. Quiero escucharlo todo. Tranquila. Siento haberte hecho esperar. Los negocios pueden ser muy tontos. No ha sido tanto. Ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme. ¿Todo va bien? Parecías tenso. Nervioso. No es nada. Se me pasará. Puedo ayudarte con eso. Pero con una condición. ¿Tú vas a imponerme condiciones a mí? Solo una. Céntrate en mí. ¿Te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos. En el dormitorio de la mesita. Tengo una idea. Ahora vuelvo. Muy bien. Pero ven aquí de una vez. Un segundo. Escanear sistema de seguridad. Pareces un buen cacho de carne follable. Coño. Cámaras con lo último. Sensores de movimiento. Activadores de patrón térmico. Y FF. ¿Vas a poder con todo? Mucho más que eso. Solo tengo que acceder a su subred. He dicho que no. Esto me va a costar la vida. Entonces... Rirás por una buena causa. Pero yo... Ponte cómoda. Dame un minuto y enseguida estoy contigo. Pronto lo veremos. Solo una. Céntrate. Céntrate. Torretas automáticas. Escáner último modelo. Todos los sistemas conectados al servidor. ¿Las puedes apagar? Desde fuera ni de coña. Antes tengo que entrar y comprobar sus enlaces. Y yo espero que... O sea... Mi pregunta es... O sea... A ver... Ya estamos casi con el tiempo. Pero tengo que ver una cosa. En este lapso de tiempo... Hay algo que yo no he visto. El firmware del alarma es nuevo. Pero... En un BBS he visto a gente bastante animada... Piando sobre algo de que se colaba mucha mierda igualmente. Generaré unas claves. Falsificaré su certificado. Parece que todos los sistemas de seguridad... Están conectados a la subred. Necesitamos el cabeza plana. No hay otra manera. ¿Y nosotros no podemos? No. Al menos yo me he quedado sin ideas. Parece un volcán. Vamos por partes. Porque al final... Tengo que entrar y no lo es duro. Esto te va a encantar. Cargada. El seguro está puesto. Pero es bueno saberlo. Cuando estés dentro, no te olvides de la pipa. El manual habla de un receptáculo con control de temperatura. El Relic debe estar fresquito. O sea, ¿busco un congelador? Sí. Si no, podría dañarse. Activa en el editor la capa de detección térmica. Así debería ser más fácil dar con el chip. Cambiar de pista. Acá hay algo. Pero no me acuerdo de nada. Así que... Debería... Cáñer todo. Aire acondicionado. Modelo habitual en hoteles de este nivel. La temperatura coincide, pero no va a estar el chip ahí. Mucho riesgo. Fluctuaciones de temperatura, riesgos de daños... No, 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 no. Veamos, revisemos bien. Se va a alargar un poquito el episodio definitivamente. ¿Te acuerdas? Pero... Hola. Hola, hola. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Parece que el señor Arasaka tenía algo que celebrar. ¿De verdad creías que estaría ahí? Ni de coña. La temperatura es muy baja y podría fluctuar. Pero buen intento. Me parece genial esta cámara, digamos. Aunque no sé si hay muchos, honestamente, ¿eh? Puede que ni siquiera haya... Un frigorífico, pijo. La temperatura no coincide. Ahí no va a estar. Se tiene más el... Lo que sí me gusta, me gusta jugar con la... Con esto, porque... Probablemente, como les dije, no va a haber mucho de esto. Va a haber poco. Pero hay algo aquí que no he visto y que probablemente necesiten analizar. Porque... Es una capa bastante grande. Vale, pillo la señal. Coincide con las specs de los docs. Yorinobu tiene el maletín aquí, seguro. Ya está. Buen trabajo. Tenemos lo que necesitamos. Sal del editor. O sea, no, yo quiero buscar todo. No quiero conformarme con... Una cosa. ¿No creen? Hay algo más que no estoy viendo dentro de esta habitación que... Puede afectar... Si voy o no. Cuando vayan, no sé si lo entienden. No me acuerdo si es que se podía escapar de esta habitación. No me acuerdo si lo entienden aquí o no. Espérenme un segundo. Déjenme cambiar esto. Cambiar las pilas. Porque me quedo en el centro. Siempre tengo pilas. No me acuerdo. Me voy a tomar un par de minutos, yo creo que es que... Segundos, no creo. Entre que abro la caja y tal. No me acuerdo. Y acá tiene que haber algo que yo no estoy viendo. O sea... Sé que probablemente no sea necesario hacer todo esto. Lo que estoy haciendo, pero... Bueno. Tiene que haber algo que yo no estoy viendo en esta habitación. Debería poder verlo en algún momento. Dentro de... Dentro del periodo de tiempo. O sea, sale como un punto de investigación. Entonces morirás por alguna causa. Pero yo... Comoda, dame un minuto y enseguida estoy activo. Debería poder verlo en algún momento. Pero... La verdad no se me ocurre. Eso ahí apareció... No sé, apareció de la nave. No sé, apareció de la nave. Pronto volveremos. Las guías acerca cosas... Y las cosas se van mostrando. Voy a echar para atrás y voy a explicar a ver si es que hay algo que no estoy viviendo Algo tiene que haber que no estoy viviendo Me pareciera como si hubiera algo pero no hay nada Pero no veo nada ¿El teléfono? No ¿Qué podría ser? Es algo térmico No sé, hay algo Hay algo ahí que no he visto Ventilación y refrigeración o servidores, tiene que ser eso Algo tiene que controlar, tanta pijadita De seguida estoy contigo El programa aún está en fase de pruebas Aún no podemos sacarlo al mercado Pronto lo veremos Por favor, habla con tu padre Tiene un interés particular por este proyecto Sin duda, podrá explicar mejor los riesgos que hay Mi padre es un anciano cansado, sin visión Que cree que nada cambiará Y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita y rompible Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas ¿Vos escucharás? Saburo es un déspota semir Completamente desconectado de la realidad Atrapado en una visión antirubiana de un mundo que ya no existe Que quizá nunca existió Hemos estado en desacuerdo en los últimos 20 años Y eso no va a cambiar ahora Por favor, lee atentamente la documentación El Relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas Ya tenemos a Sadoku, sigue buscando O sea, si apareciera algo Saldría algo Lo único que no me calza es la parte térmica Que hay algo que no estoy viendo Que puede ser una estupidez Pero, ¿cómo no lo puedo entender? Por favor, habla con tu padre ¿Qué puede ser? Porque hay algo térmico que no estoy viendo Que debería haberlo visto hace rato Pero que no lo logro ver Pero no lo veo, la verdad Podría salir si quisiera ya Entonces voy a... Por una buena causa Pero... Por robarán, no viven Muy buena experiencia con esto, la verdad Porque pretendía encontrar todo Pero... Hay algo que no estoy encontrando Por favor, no sé O sea, no lo voy a hacer No, no 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 voy a hacer Sokaben, me va a costar Sokaben, me va a costar Sokaben, me va a costar la vida Entonces, por una buena causa Pero yo... Ponte cómoda Dame un minuto Y enseguida estoy contigo El programa aún está en fase de pruebas Aún no podemos sacarlo al mercado Pronto lo veremos Por favor, habla con tu padre Tiene un interés particular Por este proyecto Sin duda Podrá explicar mejor Mi padre es un anciano cansado Sin vivir mis O das No hay nada 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 Ni idea O sea, se los juro Que no tengo puta idea Eh... Que podría ser Lo que me falta Porque hay algo Pero... Pero... Se supone que te lo muestro De pruebas Aún no podemos sacarlo al mercado Pronto lo veremos ¿Me da... ¿No lo... Será el bolso? ¿Carlo al mercado? Pronto lo veremos Por favor, habla con tu padre Tiene un interés particular Por este proyecto Sin duda Podrá... ¿No lo... ¿No lo... ¿No lo... Me va a costar la vida? Entonces morirás Por una buena causa Pero yo... Ponte cómoda Dame un minuto Y enseguida estoy contigo El programa aún está En fase de pruebas Aún no podemos sacarlo al mercado Pronto lo veremos Por favor Por favor Por favor Habla... Habla con... ¿Es él? No... No son las luces No es el aire No es esa guardada ahí No hay nada en la pantalla No hay nada aquí No hay nada atrás Yo voy a decir ¿Sabes qué? Hay algo Si no da lo mismo Hay algo térmico que no estoy viendo Que no... No hay nada aquí Hay algo térmico que no estoy viendo Así que gente Nada Lo dejo hasta acá yo creo ¿Tienes lo que necesitas? Sí Me vale con esto Gracias Judy T-Bag Eso es todo Nos vemos Buen trabajo Nos vemos pronto Borraré la caché Y tus datos Nunca estuviste aquí Nunca encontré Que faltara Es tuya Lo pondré en la cuenta de Ed Es un dispositivo portátil Para manejar neuro Ya cargué tus ajustes de calibración No es tan sofisticado Como lo que tenemos aquí Pero funcionará Y tú quedas fuera de peligro Muy lista Hablando de eso ¿Saben qué estoy viendo al mirarlos? Cadáveres que caminan y hablan Necesitábamos esa grabación Judy La neuro casi nos ha hecho el curro La neuro lo que hará es matarnos En serio Si Arasaka descubre que la tienen Son historia Yo soy historia Judy Relájate tía Nadie va a saberlo Yo pienso que Arasaka no es traición aquí No te arriesgues Si lo haces Recuerda que la ciudad gana siempre Ten cuidado Pues claro Aparte Ahora hablamos Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like También compartan el canal Y ya los veo en el próximo episodio Cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video